Hola amigos ¿Cómo están? Nuestro tema de hoy es acidez y reflujo gastroesofágico. La causa exacta de esta condición no se puede determinar con precisión ya que puede desencadenarse por numerosos factores externos e internos. En este video nos vamos a enfocar en las razones por las cuales ocurre el reflujo ácido, sus causas y las opciones de tratamiento y cambios de estilo de vida que puedes emplear para reducir o eliminar por completo los síntomas. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. El reflujo ácido se caracteriza por varios síntomas y la acidez estomacal es la principal, además de la acidez estomacal los pacientes también pueden tener dolores de garganta y tos, cuando se inicia la primera sensación es un ardor en el pecho o en la parte posterior de la garganta, también puede sentir mareo o náuseas. El reflujo de ácido es una condición provocada por un debilitamiento del esfínter esofágico inferior que permite que el ácido del estómago viaje hacia el esófago. Si el reflujo ácido ocurre con más frecuencia de lo normal es posible que se te diagnostique con reflujo gastroesofágico que es su forma crónica cuando ocurre más de dos veces a la semana junto con la inflamación del esófago. Entonces recuerda, la acidez es un síntoma de reflujo ácido y la enfermedad del reflujo gastroesofágico es la forma crónica de reflujo ácido. Aunque puede parecer una condición relativamente inofensiva, en realidad puede conducir a numerosas complicaciones. Algunas de las afecciones graves que puedes desarrollar si el reflujo ácido no se diagnostica o no se trata , esofagitis por reflujo que es la complicación más común que puede surgir del reflujo ácido se refiere a la inflamación e irritación del esófago. El esófago de Barrett aquí es cuando la composición del revestimiento interno del esófago se reemplaza con tejidos similares al revestimiento del intestino, esto lo expone a un mayor riesgo de desarrollar adenocarcinoma o cáncer de esófago. El esófago de Barrett no presenta ningún síntoma adicional aparte de lo que comparte con el reflujo ácido. Adenocarcinoma, este tipo de cáncer generalmente se desarrolla en los revestimientos de los órganos y se ve con mayor frecuencia en el colon, el esófago, los pulmones y la próstata. En el cáncer de esófago las células cancerosas comienzan a crecer en las glándulas mucosas o en las mucosas de la parte inferior del esófago. Este es uno de los tipos de cáncer más peligrosos y que lamentablemente tiene una tasa de supervivencia bajísima. Es posible que hayas tenido episodios de indigestión en cierto momento de tu vida, bien sea porque comiste demasiado o justo antes de acostarte y que como resultado pues hayas sentido esa dolorosa sensación de ácido que asciende hasta la parte posterior de la garganta. Pero si has sentido ciertos cambios o dolor después de cada comida ten en cuenta que esto no es normal. Algunos de los síntomas de reflujo ácido que debes tener en cuenta son regurgitación, puedes tener un sabor agrio amargo en la parte posterior de la garganta debido a la bilis y a los ácidos del estómago que ascienden por el esófago. Hinchazón, la mayoría de los casos los pacientes pueden sentirse llenos y con gases, hipo. Pero y que lo desencadena, el reflujo ácido rara vez ocurre sin que nada lo provoque. Generalmente ocurre al aumentar el ácido o la presión en el estómago así que estos son algunos de los hábitos que debes eliminar de tu vida. Fumar, beber alcohol, refrigerios con menos de 3 horas antes de acostarte, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Si bien esta condición puede ocurrir por sí misma cuando se desencadena por factores externos, ciertas enfermedades y condiciones también pueden aumentar su riesgo. Las causas más comunes de reflujo ácido incluyen la hernia hiatal, la gastroparesia o vaciamiento gástrico tardillo que se refiere a la afección en la que los alimentos no digeridos permanecen en el estómago por más tiempo de lo normal, el embarazo por todos los cambios físicos y hormonales que se suceden y la obesidad. No todos los remedios disponibles en el mercado hoy en día son seguros y efectivos. Desafortunadamente a medida que aumentan los medicamentos disponibles la mayoría de las personas prefieren tomar la medicina convencional como una salida fácil. Sin embargo varios estudios apuntan a un posible vínculo entre estos medicamentos y otras condiciones de salud graves por lo que se sugiere buscar opciones más naturales. Dentro de los remedios naturales pudieras probar • Malvavisco. La raíz de malvavisco se ha usado para aliviar problemas gastrointestinales leves debido a sus propiedades antiinflamatorias. Se puede usar para combatir la gastritis y la úlcera péctica. • Betaina, ácido clorhídrico con pexina. El reflujo ácido también puede ser causado por un bajo nivel de ácido estomacal. En este caso el ácido clorhídrico de betaina puede ayudar a promover la producción de ácido del estómago. • Bicarbonato de soio. Bicarbonato de soio puede ayudar a neutralizar el ácido del estómago. Sin embargo, solo debe tomarse durante las emergencias, ya que el uso a largo plazo puede causar debilidad muscular, calambres y otros problemas. • Disuelve media cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso de agua. Bebe la mezcla cada dos horas o hasta que los síntomas pasen. • Jarabe de aloe vera. El uso del gel de aloe vera ayuda a inhibir los síntomas como acidez, regurgitación de los alimentos y vómitos. • Complementos de bromelina. Una mezcla de enzimas extraídas de piñas es famosa por su capacidad para ayudar en la digestión y a reducir la inflamación. • Olmo resbaladizo. La corteza y la raíz de la pal de la planta de olmo, zapatillas, pueden ayudar a calmar el tracto gastrointestinal y detener el reflujo ácido. • Toma olmo resbaladizo con agua después de cada comida y antes de acostarte. Además de estas opciones de tratamiento a base de hierbas también puedes emplear ciertas terapias y actividades para aliviar los síntomas como por ejemplo la medicina tradicional china con sus diferentes enfoques de estilo de vida que pueden ayudar a aliviar el dolor y otras dolencias corporales, una de ellas es la acupuntura. • Terapia de mente y cuerpo. En algunos casos el reflujo ácido puede ser causado por un exceso excesivo, especialmente en pacientes que sufren de ansiedad. La meditación y otras técnicas de relajación pueden calmar el sistema digestivo aliviando los síntomas del reflujo ácido. El ejercicio regular puede ayudar a promover una mejor digestión lo que puede ayudar a combatir el reflujo ácido, sin embargo el ejercicio extenuante debe ser limitado ya que esto también puede disminuir el flujo sanguíneo en el sistema digestivo y aumentar las contracciones esofágicas. La dieta mediterránea como dieta alcalinizante. Los investigadores señalan que la dieta mediterránea puede ser una de las dietas más saludables del mundo de hoy ya que consiste en muchas ensaladas crudas, verduras, frutas, pescado y aceite de oliva, popular debido a sus características saludables para el corazón y su capacidad para reducir el riesgo de apoplejía, alzheimer, parkinson y cáncer. Cambiar este tipo de dieta no solo te ayudará a prevenir los episodios de reflujo ácido sino que también puede mejorar significativamente tu salud al eliminar los alimentos procesados y otras opciones no saludables. Si bien algunos medicamentos pueden ser efectivos a corto plazo pueden causar daño si se toman por períodos prolongados, estos medicamentos funcionan principalmente inhibiendo las bombas de protones del cuerpo que son responsables de la producción de ácido clorhídrico, esto puede conducir a un desequilibrio ácido en el estómago lo que puede comprometer la absorción de nutrientes y además sea relacionado con un mayor riesgo de demencia, de ataques cardíacos, de enfermedad renal y deficiencias de vitamina B12. En la medicina convencional los médicos pueden recetar antiácidos, bloqueadores e inhibidores para ayudar a los pacientes a lidiar con el reflujo ácido, sin embargo estos medicamentos tienen una variedad de efectos secundarios algunos de los cuales pueden finalmente afectar negativamente a nuestro cuerpo, considera entonces buscar alternativas seguras y naturales que puedan atacar la acidez en sus raíces y no solo proporcionarte un alivio a corto plazo. Hay otros consejos adicionales que pueden ayudarte a amortiguar los síntomas o a reducir significativamente su gravedad, por ejemplo ajusta tu horario de comidas y tamaños de comida, el horario habitual de las comidas puede ser un factor en el reflujo ácido especialmente si eres una de las personas a las que les gusta comer comidas copiosas y pesadas, dividir las comidas en porciones más pequeñas puede ayudar a aliviar la presión adicional que generalmente aparece después de las comidas copiosas, eleva tu cama y busca tener la cabeza más alta que la altura de tus pies, usa ropa cómoda, nada que te apriete la cintura o el estómago. La dieta juega un papel vital en detener los episodios de reflujo ácido especialmente porque una variedad de alimentos puede desencadenar los síntomas de esta condición. El reflujo ácido depende en gran medida de tu capacidad para controlar la cantidad que estás comiendo. La ingestión de alimentos puede influir directamente en la aparición de esta enfermedad. Si has estado luchando con el reflujo ácido vale la pena evaluar los alimentos que estás comiendo y las actividades que realizas después de cada comida. Algunos de los alimentos que deberías considerar agregar en tus comidas diarias son las verduras y ensaladas que pueden ayudar a reducir el ácido del estómago, algunas de las mejores opciones son el brócoli, espárragos, coliflor y verduras de hoja verde. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas que pueden ayudar a calmar el tracto digestivo, la manera más fácil de agregar esto a tu dieta es bebiendo una taza de jengibre natural. Alimentos no cítricos cuando planeas comer frutas asegúrate de mantenerte alejado de las frutas cítricas como las naranjas, piñas o pomelos ya que pueden aumentar la acidez en el estómago, en cambio prueba melones, manzanas y peras. Yogur con probióticos que ayudan a promover una mejor salud intestinal y además evita alimentos para detener el reflujo ácido. Frutas cítricas en general aunque otras que no lo son tanto como las piñas y las bayas también pueden empeorar los síntomas. Chocolate, alimentos grasos, picantes y fritos, cafeína, bebidas como el té, el café y los refrescos, alcohol. Amigos, espero que estos consejos te sirvan de ayuda, no olvides compartir este vídeo para que más personas se puedan beneficiar de esta información. Hasta un próximo vídeo, ¡Gracias! 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 Pero no olvidesан lovelynos순os,